Gracias a todos ustedes por estar aquí el propósito de esta rueda de prensa es para apoyar la propuesta de la ley del ajuste venezolano esta ley es una salvavidas para miles de venezolanos que se han escapado de la grave crisis humanitaria ahora le pedimos al congreso que se una para pasar la ley de ajuste venezolano la mayoría de estos venezolanos de verdad son un activo para la nación que es lo que nosotros promulgamos y promovemos constantemente en el congreso logramos reintroducir este proyecto de ley este año el 12 de junio del 2023 promover esta ley de ajuste venezolano que sencillamente lo que busca es incorporarnos como una comunidad activa dentro de los estados jurídicos